Hola. ¿Qué tal? ¡Esto es absurdo! Me da ni dueño. Venga. ¿Qué? ¿Estás muy jodida ahí dentro? ¿Estás de menos correr? Yo sí. Y jugar al baloncesto. Un partido de los de verdad, tú sabes. Entonces, debemos quedar un día, si quieres, si estamos uno contra uno. Me aguantaste tres años, ¿eh? Muchos. Y mira que yo era pesado. ¿Tú notas algo? Yo a veces no toco el dedo gordo. Joder. Te echo de menos. Mucho.